Música Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino Un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia Con una aplicación práctica para nuestras vidas Mi nombre es el Pastor Luis Carlos Junior De la Iglesia de la Sierra en California Y quiero invitarlos para comenzar este estudio con una oración Querido Padre Celestial Nuevamente nos acercamos a ti para agradecerte tus muchas bendiciones Y pedirte que tu presencia nos acompañe Y que tu Espíritu Santo nos guíe al estudiar hoy Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén El tema de nuestro estudio hoy son preocupaciones universales Y vamos a enfocar nuestro estudio en Génesis el capítulo 2 Y los versículos 1 al 3 Un texto conocido y dice Dios no es egoísta Y el sábado representa el descanso que Dios planeó para la humanidad No estemos satisfechos con solo nuestro descanso Nuestra redención y en última instancia la restauración de la tierra El sábado nos dice El sábado nos dice que Dios es el creador y proveedor de descanso Para todos los que quieren entrar en su descanso Aunque la paternidad de Dios provee mucho para todos El sol, la lluvia y tantas otras bendiciones Las bendiciones de Dios no siempre se dan igualmente a todos Al estudiar los tres tipos de sábados en nuestro estudio de ayer Podemos decir hoy que los principios que están detrás de los tres sábados Descritos en Levíticos 23 y 25 Se extienden también a todos los cristianos El sábado semanal siempre señalará hacia atrás a la creación Así como también hacia adelante a la cruz y la tierra nueva Nos enfocarán en desear la salvación para toda la humanidad Nos llevará para que entremos en un descanso El que Dios ofrece ahora Nuevamente recuerden que aunque el sábado de la creación Es literalmente universal Los sábados ceremoniales eran una sombra de lo que habría de venir Según Colosenses 2.16 Señalando al futuro ministerio y sacrificio de Jesús También presentan principios que deben de informar y motivar nuestras acciones con los demás Especialmente con los necesitados Como pueblo redimido Israel tenía una obligación de ser una luz en el mundo Mostrando la misericordia de Dios hacia los demás sin discriminación Con gratitud habían de presentar el carácter de Dios a quienes no lo conocían Pero por qué fracasaron Fracasaron porque en su presentación de Dios Ellos buscaron una manera externa de presentar a Dios No buscaron esa relación que llegara a lo más profundo del corazón Para que entonces esa experiencia Dios viviendo en ellos Fuera la que informara su carácter y permitiera que ellos actuaran de corazón Al no hacerlo inventaron leyes para determinar su comportamiento Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra Él se dirigió a los fariseos Y en Mateo 23 Les dijo que ellos se enfocaban solamente en lo exterior Que su intención era una intención de verse bien De quedar bien con los demás Y que esa no era la intención de Dios para ellos como pueblo Dios quería que ellos como pueblo representaran el reino de Dios Como algo que iba a llenar las necesidades de la vida de todo el mundo Que Dios verdaderamente estaba interesado en el bienestar de todas las naciones Pero en lugar de ellos ser un pueblo que compartía Guardaron a Dios para sí mismos Ellos no quisieron compartir a Dios A menos que ellos determinaran con quien lo iban a compartir Y por lo tanto empezaron a actuar en una manera plástica por así decir Y por eso cuando hablamos nosotros de fariseos Un término que no era negativo en el tiempo de Jesús Porque representaba a los que eran doctores en la ley de Dios Personas que habían estudiado la ley de Dios a fondo Para nosotros ha venido a significar personas hipócritas Porque así les llamó Cristo Jesús en Mateo 23 ¿Por qué les llamó hipócritas? Porque en lugar de encargarse verdaderamente de ser el bien a otros Lo ansían solamente para ser vistos de lo demás Y solamente cuando les convenía El ejemplo del samaritano que ya mencionamos Demuestra este tipo de acción de parte de las personas Que se consideraban fariseos, que se consideraban sacerdotes o levitas Porque en esa historia vemos nosotros Como una persona que había sido dañada Que había sido lastimada, ultrajada En el camino por ladrones Es encontrada por diferentes personas Que nosotros consideraríamos muy espirituales Pero en lugar de prestarle la ayuda que él necesitaba Le dieron la vuelta y siguieron su camino Sin embargo, el samaritano Se acerca a este judío Y le da lo que él necesitaba Dios quiere que nosotros seamos iguales Él quiere que nosotros tratemos a los demás Con misericordia, que seamos justos así como él es Y cuando hacemos eso Él está gozoso de llamarnos sus hijos Porque lo estamos representando bien con los demás Dios quiera que nosotros somos hijos Que lo representamos bien Porque nos encargamos de los menesterosos De los que necesitan nuestra ayuda Vamos a terminar nuestra meditación Con una oración Querido Padre Celestial Te pido que nos des un corazón Que ha sido purificado por tu Espíritu Santo En el cual more Cristo Jesús Y que presentemos tus verdades al mundo Que lo necesita en una manera simple Pero sincera Es mi oración en Cristo Jesús Amén